Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo especial De las películas navideñas para ver en este año 2020 Como sabrán si son seguidores del canal o a lo mejor si son nuevos no lo sepan Pero cada año hacemos como una recomendación de las películas Algunas clásicas, sobre todo clásicas porque ya las nuevas como que no me gustan tanto Para ver en esta temporada navideña, si podemos verlas por todo el mes de diciembre No quiere decir que te las tengas calentar el 24 o el 25, no pues no mames Pero si para verlas durante el mes, siempre es como esa temporada Que hay gente que le gusta mucho y la disfruta con este tipo de películas Hay gente que no la festeja tanto, bueno ya es cuestionada así que de gustos Pero nunca está de más aventarse una película que tenga ambientación de este tipo De navidad Y bueno vamos a recomendar muchas de estas, desde grandes clásicos Como la de este, iba a decir Elmo, cabrón Elmo que tiene que ver aquí No, el monarmo no sale aquí No, este, el reno, como se llama Este, Rodolfo, Rodolfo, el reno de la nariz roja Desde allí hasta duro de matar, aunque esta no lo crea que también es navideña Así que, pues vamos a darle, a comenzarle con este especial Que tenemos de tocho un poco desde grandes clásicos Más bien, la mayoría son grandes clásicos y películas imperdibles Para esta temporada Así que comencemosle pues una vez con este especial Sí, iniciamos con esta Sí, que es chingosísima La de Rodolfo, el reno de la nariz roja Claro que sí, que es super mega oldie De 1964 De hecho yo recuerdo Que de niño alguna vez la vi Esta película Y tenía ese recuerdo del renito, cabrón Así que, que se veía en stop motion Porque es en stop motion Y se me hacía super cute De repente la dejaron de transmitir O sea, muchos años Ya no la volví a ver No la vi que la transmitieran en televisión abierta Estamos hablando de esto en la era Cuando todavía el internet no dominaba el mundo Y solamente la veías en televisión Entonces de repente desapareció, güey Porque hubo ciertos problemillas con la película ¿No crees que fue una casualidad de las casualidades? No, no, de hecho no Y es un super gran clásico Si no lo han visto Pues esta es la oportunidad perfecta Sí, es uno de los más grandes clásicos de navidad De que esta generación de hecho no conoce Es muy curioso Es super mega oldie Pero como lo que les mencioné De que la dejaron de transmitir De unos, ¿qué será? Pues ya un buen de años, güey Unos 15 o 20 años para acá No lo ubican mucho ¿Por qué? Porque dejó de ser transmitida Por un problema de derechos, ¿no? Que ahorita más adelante les comento Pero es un super mega clásico Sus visuales que son stop motion De aquel estilo de la vieja escuela Donde le faltan frames No creas que es tan dedicado Como este Películas stop motion De la actualidad Donde Pues los pinches monos Ya tienen un nivel grandísimo De frames, ¿no? Antes, pues para que no fuera Tantardada la animación Le quitaban algunos cuadros, ¿no? Sí, su animación es En stop motion De la vieja escuela Y es una joya visual Me encanta, güey El pinche renito Es lo máximo, güey Está chingoncísimo Yo no sé cómo lo hicieron Para que el renito Le prendiera la nariz Me imagino que hubiera tenido Algún tipo de batería Algún cableado Para que en la animación Stop motion De repente le prendiera la nariz Es lo que yo me imagino, ¿no? Están bastante geniales Y fíjense que yo tengo Unos funkos Que sacaron de estos Pero son vinyls Los que vienen en dos Y yo tengo los funkos De estas madres Y yo no me acordaba O sea, tenía así como Encerrado en la memoria El recuerdo Vuelvo a ver la película Para hacer este especial Y me digo No manches Yo tengo los funkos De esta madre Claro que sí Son geniales El renito El renito no El duende Que tiene cara De pervertido sexual Claro que sí, ¿no? Pero bueno Por algún tiempo Como dije Se dejó de distribuir Por motivo de los derechos Pero ya está otra vez De vuelta en el mercado Y todo Ya la pueden encontrar En el formato físico Formato casero DVD y Blu-ray Dura una hora Veinte minutos No dura mucho Es un stop motion Pues bastante trabajado Bastante genial De hecho muchos Hoy en día Lo culpan como de racista Bueno, es que Pues claro que sí Son los sesentas, ¿no? Entonces de repente Si es como El papá de Del renito este Lo regaña No prendas la nariz Y finge Y ocultate Y que la chingada El papá es malo Y luego Santa es medio También como medio Pervertido sexual Sí, de repente Así me soban los renos Y así como De repente la gente Le ha visto muchas cosas negativas Pero obvio Está hecho en la vieja escuela No en la actual Y Santa es como Súper flaquito Fíjense Solo cuando se pone el traje Se ve gordo, ¿no? Chingosísima la trama Pero bueno Me gusta mucho Hay una historia muy curiosa Que esta producción Originalmente fue Coproducida por Philips Sí Esa compañía Que vende electrodomésticos Y la película Te la regalaban Si comprabas Algunos de los electrodomésticos De esta marca Y te regalaban la película Estamos hablando De los sesentas, güey Y era genial ¿No? Ah, yo quiero la película Y la podías ver de esa manera Pasa el tiempo Y los creadores Siguen vendiendo la película Y Philips les reclama ¿No? Por los derechos Y se meten en un pleito Y muchos años así hubo Hasta que Bueno Los dueños actuales Que son herederos Pues de los creadores Que ya fallecieron Este Pelearon una licencia Y la han obtenido de vuelta Sin tener nada que ver Ya con Philips Philips ya no peleó Porque bueno Es que peleabas Cabrón Pues si la pagaste Y ya recibiste Ganancias de todo eso Esto ya le merece A los creadores originales Pero bueno Es una de las mejores Experiencias navideñas Que pueden tener en su vida Es genial No hay película La más navideña Que esta madre No hay nada más navideño Que el reno De la nariz roja Cabrón Rodolfo No hay nada más navideño Es visualmente Lo más navideño Que verás En esta temporada Se los recomiendo Si ustedes tienen ya hijos O si nunca la han visto Veanla Póngasela a sus sobrinos O sus hijos O sus hermanitos Este se Porque es un gran clásico Que deben de conocer Si Si se ve medio piñantón Pero tomen en cuenta Que se hizo hace muchísimo tiempo Pero es una joyita Me encanta Yo quiero un renito Así como ese Así está chingoncísimo Bueno me encanta El pelito así Todo rasposón Chingóncísima la trama Entonces Imperdible en esta navidad Si nunca la han visto O si si la vieron O si la vieron Y su memoria la estancó Como me pasó a mí Denle una oportunidad Porque Créanme que se la van a pasar Muy chingón Viendo este gran clásico Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que dirán Ah cabrón Cómo pasamos un gran clásico A esto así A The Last Holiday Y aquí se llamó Cómo le pusieron No le quisieron poner Un nombre relacionado Con navidad Será como la última navidad Aquí le pusieron En las últimas vacaciones Como para que no sonara Para que fuera temporal Y no fuera clasificada Como una película navideña Pero señores Sinceramente Esta es una película Navideña Se desarrolla en navidad En nieve Y si tiene que ver Con las vacaciones Y con Queen Latifah Que dirán Qué mamá esta película Créanme Yo no la vi La veía Que la pasaba Nunca la vi completa Un día Sin querer queriendo Me quedé viéndola Porque se me pareció Como interesante Y Desde entonces Ya no me la pierdo Cuando la pasan Porque esas películas Que se llaman Las matatiempo Cabrón Te la avientas Y la terminas disfrutando Aunque No sea como el tipo De película Que tú puedas llegar A querer ver Pero es disfrutable Debo decirlo Sí Esta película en sí De hecho es un remake Del gran clásico De 1950 Que tiene el mismo nombre Last Holiday Y eso es lo que cambiaron A la protagonista Que el original Era hombre Aquí la cambiaron Por una mujer Afroamericana Si es Podríamos decir Relativamente Políticamente correcta Y le dieron Un toque navideño Que el original No tenía ese toque De navidad Esta se la pusieron Pues para poderla vender Mucho más fácil Películas navideñas Siempre se venden muy bien Y esta película Obvio se debe Beneficiar por esto La trama es Pues súper interesante Güey Ella le descubren Que supuestamente Se va a morir Y pues decide Irse a vacacionar Chingosísimamente Es de esas películas Que quizás No conozcas Pero tras verla Con la familia Fácilmente Se puede convertir En tu favorita Como dije Yo nunca la pelaba Güey Nunca la hacía caso Y me la chute Porque se me hizo interesante Que le dicen ¿Sabes qué? Pues ella siempre Había ahorrado Toda su vida Había estado siempre Como de coda Como no gastando dinero ¿No? Y teniendo puras ilusiones Le gusta el cabrón esta Y nunca les animaba A decirle nada Entonces como Esas películas Que bueno Esto pasa muchísimo En las personas Que nunca dicen O actúan de la manera Que ellos quisieran Esperando algún momento Hacerlo ¿No? Y esta película Te dice ¿Sabes qué? Déjate de esperar Y vive la vida ¿No? Tampoco Tampoco te maloques ¿No? Pero si vive la vida Y es lo que hace El personaje Al enterarse Que va a morir En unas semanas ¿No? Entonces Él Dice Pues voy a vivir La pinche vida Y me voy a gastar Todo mi dinero Pues porque no tiene caso Que me muera Si no más Por no más ¿No? Sin vivir ¿No? Entonces está interesante Eso es lo que a mí me gustó Y me pareció divertido Interesantón Y bueno Queen Latifah Hace el personaje Dulce Y memorable Eso me parece increíble ¿Por qué? Porque es totalmente Lo contrario A su actitud En la vida real Ella es Bastante complicada Y bastante mamila Una actriz complicada Y de mal carácter Pero la ves en la película Y esto Wow Me cae súper bien Es súper buena onda ¿No? Qué chingona Eso nos demuestra Que realmente Sí sabe actuar Sí güey Porque es totalmente Contra en la vida En la vida Nunca te va a dar Un autógrafo Nunca Yo sé que de repente Puede ser pesado Para un actor O una actriz En este caso Que la gente Se quiera tomar fotos O pedir un autógrafo Pero bueno Pues vives de ellos ¿No? O sea prácticamente Este Vive de los fanáticos ¿No? Y eso Pero bueno Ella no es así Pero en la película Güey No mames O sea Lo hace muy memorable Es un personaje simpático ¿No? Y si le crees Que siente que Pues se la va a cargar El payaso ¿No? De hecho le pide a Diosito Diosito ¿Por qué a mí? Pues porque te tocó Entonces está interesante Para que vean Que sí tiene como una dualidad Entonces la película Del hecho de que Ella de repente En la vida real Es totalmente distinta Y en la película Es muy muy suave Pero bueno Sin duda Es una de esas películas Para ver con la familia Que en sí tiene De hecho como dije Un buen mensaje Que siempre trata Que siempre trata De cumplir tus sueños Vivir la vida Lo mejor posible Disfrutar cada momento ¿No? Es lo que te dice la película Eso venía desde el clásico Esto no quiere decir Que esta película Naciera con ese nivel de corazón No way Evidentemente Lo copian De la película original De los 50's Y solo Lo readaptan Un poquito Para esta versión remake ¿No? Pero igual es disfrutable ¿No? Entonces Bastante recomendable Si nunca la han visto Creo que estaba en Netflix No sé si ya la habrán quitado Tendría que ver Pero bueno O en Amazon Prime O en Netflix Debe de estar Súper recomendable Para esta temporada Este Y van a pasar un buen rato ¿No? No es para todo público Es como ya para un poquito Más barijones Pero Interesante y divertido Eso sí Pero bueno Pues en el siguiente caso Que ese sí es para los chiquitines ¡Claro que sí! Los Gremlins de 1984 De hecho no estoy seguro Si esta ya había salido En mi video del año pasado Pero no importa Si se repiten No hay problema Porque Gizmo Es la chingonería Y es muy curioso Que las generaciones actuales Ni siquiera conocen A un moguay Es súper triste Pero bueno Para eso está este video Para recomendar Y nunca olvidar Al chingosísimo de Gizmo Y su grandiosa película Navideña Es totalmente navideña Sí Originalmente esta película Se planó Cabrón Se planó Se planeó Como de terror Aunque usted no lo crea Pero al realizarse En Navidad Se tomó la decisión De suavizarla Terminando en el clásico Que todos conocemos Sí Sí sigue conservando Algunos elementos terroríficos Porque los Los gremlins Que nacen de Gizmo Son malvados Y cuando ya comen Se despelucan Y se ven horribles Y no se me va a olvidar Nunca la escena De la mamá Matándolos en la cocina ¿No? O sea Sí es súper Súper de terror ¿No? Nomás que se suaviza Un poco con los chistecillos Y con la temática navideña Pero definitivamente Esto iba a ser terror Y bueno Es de esas películas Que nunca pueden faltar En la temporada navideña De hecho nunca me la pierdo Está junto con los grandes clásicos De toda la vida Esta es imperdible Y bueno Esto a pesar de que también No tiene el mejor mensaje Porque el mensaje Mata a todos los pinches Monstros que te encuentres ¿No? Y solo toma dicha festividad Como locación Y es cierto No es que No es que tenga un mensaje navideño Realmente no Solamente se basa En la atmósfera navideña Para realizar la trama De que estos pinches monstruos Atacan a este pueblo Pero nada más O sea No hay un gran mensaje navideño Pero vale la pena Verlos estos Con sus parodias En el cine Así disfrazados De navidad Cantando villancicos Es lo máximo Me encanta ¿No? Y bueno Eso sí Gizmo Si es un personaje Totalmente navideño Aunque Como dije antes Ya no es tan reconocido Por las nuevas generaciones Cosa Que es un poco tristona Porque bueno También la película Ya no la transmiten tanto En televisión abierta Y bueno Hay muchísimo más contenido Que cuando nosotros Éramos morros ¿No? Ahorita hay muchísimas cosas Yo no sé que sean Los fuertes De navidad De estas generaciones Díganme cuál Porque yo no Yo no ubico Películas recientes Navideñas Simpaticonas Como esta de los gremlins Esta es un súper clásico ¿No? Debe de haber alguna Pero no siento Esa conexión Con esto Que eran monstruitos Y cosas chistosas Que lo que se hace Hoy en día ¿No? Pero bueno Gizmo Es la riata Claro que sí Gizmo Me encanta Y bueno Sin duda Otra joya navideña Con tintes de acción Tiene acción Definitivamente La parte del carrito Tiene terror también Y aparte Navideña Pues qué más puedes pedir ¿No? Qué más puedes Qué más te hace falta Para la temporada Digamos que También esta película Es buena Que se la pongas A tus sobrinitos Niñitos Hijitos Para que les cree El carácter ¿No? Porque les va a ir Como dando gusto El concepto de terror Eso que todos los personajes No son CGI Son marionetas Güey Y para recrear Todo eso Eran un montón De personas Para recrear Cada uno De los monos Entonces Estaba bastante chido Creo que Simplemente Por esos detalles Vale la pena La película Y aparte Como dije Esa navidad Y bueno Los tintes de terror La hacen un poco Más interesante Y fuera de lo común De las típicas películas Del mensaje positivo Navideño ¿No? Que esta no lo tiene Solo tiene el concepto De hay que Hay que sobrevivir Porque los gremlins Nos chingan Eso me gusta Está padre Entonces Súper mega recomendable No puede faltar En tu navidad Si eres Alguien de la vieja escuela Definitivo Y si no eres de la vieja escuela Pues también Adáptate A los clásicos chingones ¿No? Pero bueno Vamos a ver el siguiente caso Que esta estoy seguro Que muchísimas generaciones La han visto Porque como la repite Disney Cabrón Sí, tanta cláusula Santa Claus En inglés De 1994 Con el señorito Bueno, ya ni tan señorito Tim Allen Que Híjole A mí nunca me gustó Debo ser sinceros A mí nunca me gustó Esta película Siempre decía Que estupidez ¿No? Este güey Como que se convirtió En santa Que idiota es Pero hace poquito La volví a ver Porque está en Disney Plus En Disney Plus Tiene un montón de películas De navidad Y La vi ahí hace poquito Y me gustó Digo Ah, me gustó Es algo Clichesco Pinche Pero está perfecta Para navidad Eso sí debo decirlo Así es un clásico navideño Que es querido por muchos Y también odiado por otros ¿No? Esto claro Por el concepto De que cualquier pinche extraño Cualquiera Podía tomar el lugar A santa claus Porque lo mató Así porque así De hecho es la trama Cabrón Se muere santa Lo mata este güey Lo saluda Y se cae Y se parte su mouse Y este güey Se pone el traje Y se convierte En santa claus Aceptando la cláusula De que tiene que Sustituir al que Acaba de morir Sí, es un poco Terrorífica Es un poco Terrorífica La trama Sí, un poco Pero está interesante Es una manera De justificar Que se convirtiera En santa claus Pero Sí, es un poco Raro Sí, extraño Que se haya muerto Lotus y su polvo De estrellas Pero bueno Está chido En fin Claro, el tiempo La ha convertido En un clásico Nostálgico Sí, ya con los años Se ha vuelto Más nostálgica Sobre todo Evidentemente Por la participación De Tim Allen Siendo de esas películas Que nunca faltan A temporada Yo creo que Esta es de esas Que no deben de faltar Yo sé que igual No es del gusto De todos Pero Creo que Cumple con todos Los requisitos De película navideña Este güey es santa Se va transformando En santa poco a poco El niño que aprecia Santa Claus Y la Que tiene que cumplir Con el trabajo Creo que es una película Totalmente disfrutable Para esta temporada ¿No? Obvio existen Dos secuelas más Sí, son dos y tres ¿No? Tres Sí, dos más Pero la más querida Creo que es la primera Eso sí Ya cada quien decide Se se avienta De la pinche trilogía Si siguieron haciendo más Intenté ver la segunda Después de ver la primera Y no pude güey Es que la dos Se me hizo bien pinche Dije no, no, no Si la una era forzada La dos está peor Intentaré verla Pero yo la verdad Recomiendo más la primera Porque creo que es la que Pues Steve Allen Estaba en su pleno apogeo Tenía esa juventud Todavía si recuerdan El tiempo de herramientas En Home Improvement O Mejorando la Casa Tiene ese look Evidentemente Es en ese tiempo Cuando la filmó Entonces creo que Por eso la hace Mucho más nostálgica Que ya las otras Pues no sentí El mismo tipo de apego Creo que esta es la mejor cita Pero bueno Nunca está de más Ver este clásico En la temporada navideña Steve siempre es chistosón Si es como Es que Steve Allen Es divertidón Es chistosón Es muy querido Por Disney este güey Y es ciertamente aceptable Aunque claro Siempre hay más opciones Si hay gente que no le gusta Esta pues la podrá omitir Definitivo Pero yo creo que está bien ¿No? Para Y la mayoría la conoce Y para generaciones chicas Y también ya los más barijones Que si conocemos De más tiempo A Tim Allen Pues igual cumple Para ambos tipos de públicos ¿No? Entonces creo que está bastante Y de repente Era medio incorrecta Hay una parte donde dice Que le llega una niñita Y dice Ay si yo parezco niña Pero tengo como 800 mil años ¿No? Y le dice Ah no podríamos ser pareja O algo así Y yo si de Ok Eso está mal Que ese chiste está muy sucio Si Disney ¿Qué te pasa güey? O sea de repente Si eh Véanla y se darán cuenta Pero bueno Chingosísima la trama Otra recomendación más Para la temporada Y siguiendo con Tim Allen Que está Fíjense que es curioso A mí de más chico No me gustaba Me refiero a esta película Que se llama Christmas with the Cranks Aquí se llama Una Navidad de Locos ¿No? Creo que le pusieron O sea definitivamente El nombre no hacía match Entonces le pusieron Que ni modo que le pongan Navidad con los Cranks ¿No? Suena como Como no vende Pues póngale una Navidad de locos ¿No? Del 2004 Mira sale Duy Duy era el vecinito ¿No? Si Y Estaba en plenas En plenas filmaciones De Malcolm Cuando pusieron esto ¿No? Metieron a este A Duy Y pues este señorito Tim Allen Jamie Lee Curtis Que todo el mundo recordamos Desde Halloween También desde la otra película Con Lindsay Lohan La de Viernes de Locos Que esto Esta coincide de vuelta Con el título de Locos ¿No? Porque siempre vende como Ah está de locura Vamos a verla ¿No? Papás y todo ¿No? Y a mí como decía A mí no me gustaba Pero ya con el Ya con el paso de los años La he comprendido Debo hacerlo ¿Sí? Tim Allen duró muchos años En proyectos cómicos Y esta película Forma parte de sus Participaciones ¿No? De vuelta con temática Navideña Y junto a Jamie Lee Curtis De hecho Es exactamente Diez años después De Santa Cláusula Sí La otra es del 94 Esta es del 2004 Diez años después Para que vean Tanto tiempo duró Este Este wey Este Tim Allen En el gusto del público Haciendo un montón De proyectos Muchísimos años Y creo que hasta la fecha Sigue haciendo cosas ¿No? Y A mí no me gustaba Por el hecho de que Bueno Tenían que olvidar No querían festejar La Navidad Y eso Eso era De niño yo Era como un sacrilegio Era algo imposible Pero ya uno Cuando está más verijón Ve la posibilidad De que Puede ser cierto ¿No? Funcionar Sí De más joven Como dije No entendía bien el concepto Pero cuando ya eres adulto Entiendes por qué diablos No querían festejar La Navidad Es decir Solo querían descansar Y es que puede llegar Imagínate Ellos son Padres de familia Toda la pinche vida Han festejado Y en la historia La hija se va de viaje Para Navidad a festejar Con su Con su Marido Que se va a casar O no sé qué chingados Entonces ellos dos Se quedan solos Y dicen A ver Todos los años Hemos festejado Navidad Vamos a irnos mejor De vacaciones A un crucero Y listo No tenemos por qué Festejar Navidad Pero todo el pueblo Como es muy de la vieja escuela Los empiezan a acosar Porque no van a festejar ¿No? Y los empiezan a tachar De hipócritas Y de la chingada Porque no van a festejar La temporada navideña Y al final La tienen que festejar Porque la hija se regresa Ya contando toda la película ¿No? Pero es bastante genial Y esta parte Es la que a mí más Me ha traumado de la película No lo puedo olvidar por esto La trama es boba Definitivo Pero funcional Y aún sigo Como dije Traumado con la escena En la que ambos aparecen En traje de baño Y el padrecito Les llega Y además se les queda viendo Y el pinche bultazo De Tim Malen inflado No mames Y de hecho es curioso Porque Tim Malen Antes de los trajes de baño Ve un anuncio Del Caribe Y los dos modelos Traen el mismo traje de baño Fíjense cuando la ven La chica trae el mismo traje de baño Que trae Jamie Lee Curtis Y el hombre trae el mismo traje de baño Que trae Tim Malen Es una curiosidad Que ha pasado desapercibida Casi siempre ¿No? Y el pinche padrecito Que les ve así Uy no Venía a convencerlos ¿No? Para que festejaran Navidad Que la chinga Súper traumante No mames Pero bueno Es parte de lo chistoso De la película Pero bueno Aún así Es una opción más Para ver en esta temporada Lo curioso es que No va enfocada a los niños Eso es algo muy muy interesante Que yo no entendía Y por eso no me gustaba de pequeño Casi todas las producciones Van enfocadas a niños Esta no Esta va enfocada Para un público Ya más barijón Que sabe lo que es Festejar Navidad Es mucho compromiso Son gastos Son un montón de situaciones Esta va para ya Los más grandecitos Los que ya saben Lo que es chingarle Para obtener el dinero ¿No? Entonces esta Y que están cansados ¿No? Entonces esto es Es más entendible Para los más barijones Díganle a su mamá Para que entiendan Está buena Entonces Imperdible también Navidad Ya para los más barijones Es una opción Variable E interesante también Propuesta navideña ¿No? Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que esta todo el mundo va a decir Ah no mames Pero duro de matar No es de Navidad Pues aunque usted No lo crea Si lo es Aunque siempre ha habido Esa como Constante batalla Balanza De si si O si no Ustedes me dirán Si Cada año existe la pregunta Cada año Siempre güey De si realmente duro de matar O die hard Es una película navideña Lo sea o no Es perfecta Para esa temporada Que mejor que una pinche balacera Que mejor que la balacera Cabrón Y que todo Para alivianarte en Navidad La película es Súper genial güey Se lleva a cabo en Navidad Porque están en pleno festejo De hecho En el edificio Estaban en la fiesta navideña Y este güey Venía a ver a su vieja ¿No? Entonces Es como Navidad El rescate en Navidad Cabrón Definitivo ¿No? Y bueno No hay nada mejor Que ver como un ex policía Salva a su esposa De maleantes rusos Porque si eran rusos ¿Verdad? Creo que si En plena temporada navideña Cabrón Ayudando de un policía Al cual ni siquiera conoce Esa es la rescripción total De la trama O sea Definitivamente Vale la pena Cabrón Es una genialidad Es plena Navidad Le ayuda un policía Que la verdad No sabe ni quién es Pero la termina ayudando Su esposa por algún motivo La secuestra el maleante Porque sabe que es Pariente de él ¿No? Y este Y se meten un montón de problemas ¿No? Definitivamente Es una joyita Cabrón O sea No me la puedo perder Si esta la puedes ver En cualquier En poca del año Pero ahorita En temporada navideña Es imperdible también ¿No? La comicidad de Willis Y un ritmo bien proporcionado Hicieron a esta película En un clásico Al instante El cual a pesar de tener secuelas Nunca ha sido superado Las demás La 2 todavía Creo que es aceptable Pero ya la 3 y la 4 La 3 todavía acepto La 4 es la del hijo falso Y viene otra No creo que nos quedamos Con la 1 y la 2 Pero definitivamente La mejor Mejor Es la 1 Si También la 2 es navideña Por cierto Pero creo que la 1 Es la más satisfactoria Yo podría decir O Enjoyable Disfrutable Definitivamente Esa es Mi favorita Es definitivamente La primera Kipi y Ajay Kipi y Ajay Pero bueno Así que esta es la película Perfecta para la temporada No es empalagosa O sea No vienes a ver A ver un mensaje De Ay Santa Claus llegó No, no, no Esta no es la típica Película empalagosa Esta es una película De acción Que se desarrolla Nada más En dicha temporada Tiene buenos momentos De aventura De acción De escenas Y tiene ese sentimiento Al final bastante satisfactorio ¿No? Cuando El día rescató a la esposa Conoce al amigo este Que nomás lo conocía De radio Se abrazan Y todos a festejar Navidad Y el edificio voló O sea Vale la pena No tiene nada malo Es perfecta Es una pinche joya Así que Imperdible Para la temporada Navideña Y bueno Pasemos a la otra Este caso Que es curioso No muchos Conocen esta película Porque Siempre ha sido Tachada de pinche Copia barata O sin nada De Nada originalidad Pero Fíjense que yo La he visto ya Muchas veces Y me gusta Claro me gusta Mucho el trabajo De Bill Murray Pero Es una genialidad Se llama Scrooge De 1988 Aquí le pusieron No me acuerdo el pinche Es un título bien largo De Embrujado De no sé qué El embrujo de navidad Una mamá así No recuerdo Cómo se llama Pero se llama Scrooge 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 Es una referencia Al clásico libro De Scrooge De los fantasmas De navidad Es eso Es una versión Relativamente modernizada Del 88 Imagínate Con Bill Murray Y con las bromas De Bill Murray Entonces ya sabes Más o menos Qué esperar Para mí es una joyita Pero bueno Es una de las películas De hecho más criticadas De Bill Murray Por su falta de creatividad Pues sí Es que no hay mucho Mucho de dónde sacarle Esos son los cuentos De navidad Pero sin duda Es perfecta Para la temporada La historia es obvia Este güey Es un mamón Tiene una televisora O sea prácticamente Todos desarrollan Una televisora Y graban Los especiales De navidad Él heredó La compañía De su padre Que les daba Un mejor trato Y este güey Es súper mamón Con todos Quiere que trabajen De más Y todo Y es súper mamón Como Scrooge Que no daba nada A los demás Y entonces Empiezan a visitar Distintos fantasmas Sí El mismo nombre lo dice Se basa en la típica Historia de los fantasmas De navidad Los cuales cambian A nuestro pedante jefe De la televisora A una mejor persona Va aprendiendo poco a poco Le demuestra Quienes son las personas Que trabajan tanto Que él ni siquiera Se da cuenta Que por eso Tiene una televisora Bastante buena Tiene mucho trabajador Muy honorable Y él no se da cuenta Y eso es algo Que pasa siempre En los trabajos Así pasa Hay muchísimos Que le echan Un montón de ganas Y los jefes Nunca se dan cuenta Son unos hijos De la chingada Es prácticamente Este caso Solo que aquí Como tiene final feliz El personaje Va cambiando Le cuesta trabajo Y a Bill Murray Le sale perfecto Ese papel de mamón Y que tiene que cambiar Entonces Por eso es bastante divertida Es una versión De esa historia Con la comedia De Murray Que podría salir mal No pues hay gente Que no le gusta tanto Su comedia Hay que ayudar Así que Para gustos Pero bueno Si no te gusta el estilo Probablemente no te agrade De lo contrario Pues será tu favorita Yo la había visto Pues de más morro Y no me gustó La veo hace no mucho Y digo Wow si me gusta Porque tiene el estilo De comedia de Murray Y tiene ese mensaje De Tiene ese estilo De filmación Como tipo Ghostbusters ¿No? La edición también Es parecida Y pues Bill Murray Siempre ha sido Bill Murray Ya sabes como es Esta cara Entonces la verdad Este Se convirtió En una de mis favoritas De ser nada Se convirtió En una de mis favoritas Pero sin duda De esas películas Que pocos conocen Porque la verdad No es muy conocida Porque es muy criticada ¿No? De que está bien pinche Que la chingada Pero la verdad Era una oportunidad ¿No? Después de que la vean La van a valorar ¿No? Es muy muy recomendable Por ese tiempo de navideña Si ya están acostumbrados Del cuento clásico de Scrooge Que ni siquiera recomiendo Ninguna de esas Porque a mi me da tan carón Pero esta es una versión alternativa Digo Si sigue el concepto De los fantasmas Del pasado presente y futuro Si lo maneja Pero con un estilo distinto ¿No? De que hubiera pasado Si tu no hubieras existido Que hubiera pasado Si esto ¿No? Y está bastante genial De hecho Se las recomiendo bastante De las A mi me gusta mucho No es de las mejores De Bill Murray Pero a mi me agrada bastante Entonces es Super mega recomendable Para la temporada Y esta que sigue Van a decir Un momento Pero The Grand Dog Day Grand Dog Day No es una película navideña Efectivamente No lo es Pero su ambientación Es perfecta Cabrón Y además es la mejor Película de Bill Murray De la vida Aquí se llama El día de la marmota De 1993 O también Hechizo en el tiempo No sé por qué Le pusieron tantos Pinches nombres Pero bueno Desde que la vi Hace Yo la vi muy tarde O sea Perdí tiempo de mi vida No conociendo La mejor película De Bill Murray La vi súper tarde Hace como 5 años Cuando la película Es del 93 Imagínate La veo Y se hace Mi clásico Instantáneo De Bill Murray Y una película Que he visto ya Chinga madral De veces Porque Tienes que verla En varias ocasiones Para entender El ritmo De la película Pero en fin Si todos dirán El día de la marmota No se lleva a cabo En navidad Eso es en marzo O algo así Pero sin duda Tiene todo el feeling De la temporada Pues todos usan abrigos Hay nieve Todo tiene un buen mensaje Todos están muy abrigados Tiene muchísimo Feeling navideño Demasiado Demasiado Entonces Prácticamente Crees que está en navidad O sea Prácticamente Aunque no Se lleve a cabo en ese Lo mejor de todo Es el concepto De la trama Que es Que este güey Repite el mismo día Infinidad de veces O sea Siempre está en el día De la marmota Si Repite 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 El mismo día Si se acaba el día Y despierta Está en el mismo día Y si se mata Está en el mismo día Si Esta es considerada La mejor película De Bill Murray Y sin duda lo es No hay mejor película De él Ese concepto De repetición Para que el personaje Aprenda a ser una mejor persona Es la mejor Pinchida de la vida O sea Si El no sabe El güey es un mamón De primera O sea Que ya ven Que ese papel Le queda perfecto Trata todos De la chingada Es un conductor Muy reconocido En un pueblucho Y quedó traumado Siempre porque No llegó a las grandes ligas Y se comporta Mamonsísimo ¿No? Que es un galán Y la chingada Mala persona Entonces queda atrapado Como una especie De hechizo Y cada día Se repite El día de la marmota Porque odiaba tanto Ir a grabar ahí Que se queda atrapado En ese día Y hasta se mata Y todo mil veces Y repite todo el mismo día Y él se da cuenta Y los demás no Los demás están En el mismo loop O sea Está bastante genial Si han visto películas De repetición Esta es una De las primeras Que utilizó este concepto Entonces los recomiendo Bastante para que la vean Y bueno Además El elenco Es excelente Cabrón Si es tactilis Que se me olvidó el nombre Lo hace de maravilla Es Dios Es un dulce Cabrón Así como Todos los detalles De la película De las repeticiones Están muy cuidadas El mensaje De que intenta salvar al señor Eso es súper triste Este Lo de cuando se roba el banco O sea Está buenísima Cabrón O sea La puedes ver varias veces O sea La película Yo la he visto un chingo Y me sigue Me sigue gustando Cabrón Tiene mensaje de todo Mensaje bonito Mensaje Para que la persona Las persiga Imagínate Si tú te quedaras atrapado En el mismo día Por un montón de tiempo Este Cómo mejorarías En persona Y al parecer Este güey Haciendo cálculo Por lo menos Se quedó Unos ¿Qué serían? ¿Diez años? No sé cuánto tiempo Se habrá quedado en el loop Pero fueron muchísimo tiempo Entonces eso está bastante genial Por eso se los recomiendo mucho Esta película es de esas que Una vez que la conoces Y no la conocías Nunca la vas a olvidar Cabrón O sea Te va a encantar siempre Aunque no es una temática navideña Como dije desde un principio Se acopla perfectamente Al mensaje De esta época ¿No? Un mensaje De ser alguien diferente De ser alguien mejor De ayudar también a los demás Que también parece esta temporada Entonces es súper disfrutable Cabrón O sea Súper 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 Imperdible Veanla en serio Esas de las que yo más recomiendo Aunque no es navideña Tiene todo el feeling navideño Entonces les va a encantar Es una joyita Una masterpiece Que de hecho nunca he hecho una reseña Pero bueno Vale la pena que la vean Esta es la recomendación ¿No? Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Batman Returns Y van a decir Ah cabrón ¿Por qué Batman? Pues aunque usted no lo crea Batman Returns es navideña O sea Lleva a cabo en navidad Que no Es de esos casos De que se lleva En esa temporada Pero no es una película Asociada con el mensaje navideño Se desarrolla nada más En esa época del año ¿No? Pero bueno Igual está cool Otra película que todos También se cuestionan De si es navideña Es Batman Regresa Y sí Sí lo es Aunque No es del típico concepto Donde la trama se basa En dicha festividad ¿No? Digamos que solo sirve de set Y es cierto Se desarrolla en navidad Hay elementos de navidad Es oscura también Pero no es el plot principal La navidad El plot Sigue siendo Batman ¿No? Entonces De todas maneras Chiclipea Porque es una atmósfera Muy muy cool Y muy rara Para Batman ¿No? Es como te voy a desmaquinar Una película de Batman En plena temporada navideña Es una chulada Eso la hace la película Todavía más icónica Wey Y sí Aún así Es una propuesta distinta A las otras producciones Que se basan siempre En la temporada ¿No? Como dije antes Que siempre navidades Regalitos Y la chingada En esta tenemos Una historia oscura Y Batman En contra de dos Muy buenos villanos Que la verdad Los dos son icónicos Pero chingones Que próximamente Los vamos a ver De vuelta en Flashpoint A los dos Tanto al Al pingüino De Danny Davito Como a Michelle Pfeiffer Como Catwoman O Gatúbela Esta película Es una joyita O sea En navidad es imperdible Puedes ver cualquier época Del año Pero en esta temporada Donde ya se ve más frijolito Frito y todo Es perfecta Súper disfrutable Y bueno Tim Burton Tim Burton Con dos veces Disfruta mucho De navidad Y no podía dejar Fuera de incorporarla En esta secuela En sí Si han visto Los mejores trabajos De Tim Burton Siempre mezcla Halloween y navidad Siempre hay como una referencia En la mayoría De sus películas Y en la historia De sus proyectos Porque a él le gusta Mucho eso El elemento navideño El elemento de Halloween Que también Para mí son Las mejores temporadas O sea Para mí son Los momentos más importantes Icónicos del año Halloween para mí Es súper genial Y la navidad también Entonces yo coincido Con Tim Burton Y yo creo que Él lo sabe Que esto conecta Con muchísima gente Y al agregarlo A sus películas Pues les pone Un feeling especial Que hace que se repitan En dichas temporadas Entonces Bastante inteligente Señor Tim Burton Y bueno Sin duda Es una película Alternativa Para ver en esa temporada Y perfecta Para variarle A lo meloso Opciones melosas Y de regalos Hay un chinga madral Pero en este caso Es un concepto Pues distinto Es Batman en navidad Batman en navidad ¿Qué más quieres? Está chido Es para variarle A la producción típica Navideña Si queremos Algo más típico Pues vamos a lo siguiente Que en este caso Es Home Alone Pero vamos a poner Ahora la 2 En mi vida De siempre Recomiendo la 1 Porque a mí La 1 es como La original Y la icónica Y la que Pues Originó el concepto La 2 a mí Fíjense que a mí Nunca me ha gustado tanto Ahora que están En Disney Plus Que están Nomás están 3 En vez de la 5 Y nos quedaron A deber la 6 Que no sé dónde Chingados está Congelada yo creo La volví a ver La segunda Y ya me gustó Porque en un principio A mí no me gustaba Porque para mí La 1 La 1 La 1 Es imperdible Pero veo la 2 Y noto que hay una evolución Un intento De recrearla Y de hecho En los comentarios Que les voy a dar Aquí es porque Realmente Home Alone 2 Iba a ser un remake De la 1 Aunque usted no lo crea Aunque la primera película Es la más querida Por todo el público La secuela también tiene Lo suyo Dando una versión Similar a la de Un universo alterno Sí Prácticamente lo que Estamos viendo En Home Alone 2 Es un universo alterno En el cual ahora Kevin no se quedó En su casa Sino fue perdido En un viaje Sí Puede ser Incluso ni siquiera Una continuación Esto puede Contarse como si fuera Una versión alternativa Prácticamente Porque repite Muchos de los sucesos Del original Y esto no es Una coincidencia De hecho Es como dije antes Y esto iba a ser Un remake El director Chris Columbus Mencionó en algún momento Que esta secuela Funcionaba más Como un remake Que como una continuación Cosa que es 100% cierta Si la ves O las ves casi seguidas Te das mucho más cuenta Incluso tenía hasta La escena del grito ¿Se acuerdan? Cuando él se rasura En la primera película Y se pone la La loción Y ¡Aaaah! Grita También la tenía En la segunda entrega La terminó cortando Porque dijo Es que no mames Es idéntica No, no podemos Entregar el mismo Producto otra vez La gente va a decir Que estupidez Es lo mismo ¿No? Y le quitó Y le cambiaron elementos Para que no fuera Exactamente igual Pero Pues sigue teniendo La misma esencia ¿No? Y bueno Claro Se modificó Para que fuera Una verdadera secuela Aunque tuviera Muchos elementos similares Eso sí El sentimiento navideño Lo sigue teniendo Pero de una manera distinta En lo original Al final es Voy a proteger Mi hogar Y no voy a dejar Que nadie se meta Y me daña ¿No? Ese es el mensaje De Kevin En esta es Tengo que sobrevivir Porque me están Correteando en Nueva York Es un sentimiento Totalmente distinto Creo que Aquí está más desamparado Porque no tiene El conocimiento De un lugar En donde poderse Encerrar o cubrir ¿No? Está al aire libre Pero aún así Termina siendo ayudado Por la señora De las palomas Y todo Y el señor De la juguetería Entonces Tiene su feeling Digo No es mala Digo Es bastante aceptable Ya las que siguieron Así Ni cómo defenderlas Pero bueno Es de esos clásicos Que no pueden faltar En la temporada navideña Podrían disfrutarse Tanto la primera Como la segunda Pero de ahí en adelante Híjole No es del todo Recomendable La tres Con el mocoso mamón No es horrible La cuatro Con el que vino Alternativo De otro universo También Terrible Y la cinco Ni se diga No por nada Ni siquiera están En Disney Plus Aquí por lo menos En Latinoamérica No están Y ahorita Ya están disponibles No pues son de ellos Pues deberían ponerlas Digo ¿Por qué las evitan? Pero bueno Chingo Así se me da trama Nunca podía faltar Para mí Una navidad Sin ver Home Alone El 24 O el 25 Ya sea la 1 O la 2 No es navidad Si no hay ponche Home Alone 1 y 2 Y relleno De pavo Y relleno No es navidad Para mí No es navidad ¿Entienden? Eso es lo que hace Mi navidad Sin eso No habría navidad Para mí Pero bueno Cada quien tiene Su propio ritual Díganme su ritual En los respectivos comentarios Y si van a ver Home Alone Pues también cuéntenme ¿No? Mándame una Etiquéteme en el Instagram Para ver que están viendo Home Alone ¿No? Pero bueno Aquí terminó este video Muchachos Pero me gustaría saber Cuáles de esas películas Piensan ustedes ver Ahora sí que hay de todo Variadón ¿No? Para todo tipo de gustos En este especial hubo La de Rodolfo Es así Creo que deberían ver Las fuerzas Está muy chingona La de Santa Clausula Ahora sí que es cuestión De gustos A mí me gustó Por lo menos la 1 Home Alone 2 Es imperdible Para mí Igual que la primera Batman Returns No me la pierdo Creo que está en Amazon Prime Ahí la voy a ver La de Scrooge Ya no está en ningún lado Cabrón No sé cómo la voy a conseguir Pero voy a tener que comprarla Yo creo Y Die Hard A huevo No sé Bruce Willis En esa aventura No me la pierdo En esta temporada Navidad Y ustedes díganme Cuáles de estas Van a ver El Día de la Marmota También se los recomiendo Bastante Aunque no es navideña Cuéntenme su opinión Sus chismes Todos ya saben Aquí en los respectivos Comentarios Y ya saben Si no están suscritos Pues el pinche rayita Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a meter Las patas Ay pinche caramblín Horrible Pero mejor Suscríbanse Activa la campanita Así les van a llegar Siempre todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Que hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un chingosísimo Especial Este navideño Como en este caso Algún tipo de reseña Ya activada Si no también Esa YouTube De todas maneras Métanse al canal Para que no se pierdan de nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si les gustó Denle like Compártanlo Con sus primos Con sus vecinos Con los compañeros de la escuela Con la tía Con la abuelita En el Facebook Twitter Whatsapp Instagram Donde sea Saben que se ayuda mucho Si más gente Conoce este contenido Esta información Y también conoce La comunidad Y se suman a la misma Así que Eso se les agradece Siempre Así que gracias Recuerden seguirme En el Facebook De Arreno ¡Claro que sí! Sígueme Como Tales Tales El Tales de la nariz roja Si ustedes les quieren Tocar la punta roja No se dejen muchachos Y te voy a tocar La puntita No, no, no Así como el reno Díganle no A mí la roja Nadie me la toca Así que síganme En el Facebook Oficial Si ahí van a encontrar Siempre noticias Dale regalitos Regalos de paz Para permanecer Y muchas cosas más Y síganme también En el Instagram Donde van a encontrar Pura pendejada Pero divertida Así que síganme también Por allá Es En el Instagram Y nada más por último Me falta el agradecimiento A todos los que siempre apoyan Para que el canal Siga existiendo Como sus donaciones En los en vivos Por el Paypal Por el Patreon O comprando algún producto Del canal Como los Tales Crack ¿Verdad Tales? ¡Claro que sí! Come mi peluche Ya estoy disponible Para que me pongan En el arbolito Cuestas de 0 350 pesos O 16 dolerucos Pídanme en meta Escrita A gmail.com Pídanme ya Que me estoy acabando Para que me pongan De Navidad Sí Oye de veras Tales Estarás perfecto De regalo navideño O para que te pongan De decoración En el árbol Estará perrísimo Imagínate Un árbol decorado Contigo Claro que sí Me voy a comer Todos los dulces De Santa Serán las galletas Sí las galletas Y también la leche Te vas a comer Todo Pues no lo dudo No lo dudo Ni tantito Tales Oye tu ropa navideña No ha llegado No ha llegado Chinga madre No digas crucerías ¿Cómo que no ha llegado? Pues no No llegó Y yo tengo mucho frío Bueno te voy a poner Como un vestidito No vestidos No Vestidito Bueno te voy a poner Una bufandita O algo así Para que estés abrigado En esta temporada navideña Chingosísima Bueno pues sí Ya despide Tales Ándale Bueno ya me voy Chupen a peños Adiós Tales Y recuerden que también Tenemos sales de medio metro Alien Bebé Ya son disponibles Al igual que las playeras De chingosísima La trama del Tales Drogadicto De muchos más Cuestan igual que el Tales Así que pídanos ya Eventescritica.gmail.com Y ya no me da falta La opción de los miembros Del canal Que esto cuesta Desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos Y 4.99 Que es el Ultra Instinto Que saben que te regala Dos códigos de las consolas Tú los eliges Yo te digo cuáles tengo Y este También un saludo especial Por todo el tiempo Que es el Ultra Instinto De igual manera Todos los que apoyan Al canal Desde 20 pesos 19 pesos Ni 20 son Aparecen en este segmento En todos los videos Además tienes Insignias Emoticons Y también tienes Este Tu nombre en verde Durante los en vivos Que eso ayude Que sea más fácil El que yo pueda leer Los comentarios Y lo que me quieres preguntar Y todo En los en vivos Que vengan algún día De estos Son las 11 y media De la noche Viernes, sábados 12, 12 y media De la noche Y domingos 10 de la noche En adelante Y mientras juega Algún jueguillo Retro de moda Cotorreamos Algunas preguntas Y respuestas Y todo un poco Se pone interesante Así que los veo Algún día en los en vivos Y bueno Si ustedes también Quieren ayudar al canal Pero no tienen Ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción En la que puedan apoyar Pueden ver este video Completo Dándole like Ayudar a compartirlo No lo descarguen Ilegalmente Véanlo siempre En la plataforma de YouTube Porque este canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que les aparecen Sin esos comerciales Pues no existiría El canal Porque ahí sale Toda la feria El barro La lana El presupuesto El money Las dólares Todo para poder Seguir existiendo Así que gracias Por ver siempre El contenido En la plataforma De YouTube Porque bueno De esa manera Pues podemos seguir Haciendo todo tipo De videos Así que pues Muchas gracias Y le agradezco A Alejandra Velasco No de hecho Ya son más miembros Ultra Instinto Este no está actualizado Pero bueno Chingosísima toma Gracias a Alejandra Velasco Y a todos los demás Que están apoyando Como Ultra Instinto Que creo que este día Lo tenía armado Y quedó así Pero bueno Muchas gracias a Alejandra Por tu chingos Yo soy un apoyo Como la miembro Ultra Instinto Constante del canal Gracias Y bueno Muchas gracias Si aquí termina el video Me gustaría saber Su opinión Cuéntame el chisme Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Presenta barrage Presenta barrage Presenta barrage Presenta barrage Presenta barrage Presenta barrage